La cosa buena que tiene ser madre es que él te organiza. Mis hijos me tienen marchando. Siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Shakira sigue dando de qué hablar al revelarse que había barrido con toda la casa en Barcelona al punto de querer llevarse hasta el árbol que estaba en medio de la mansión que compartía con sus ahora ex suegros. Parece una broma y da risa, pero el árbol tenía un valor sentimental que aquí te lo revelamos. Desde hace unos días, Shakira ya se encuentra de lo más feliz viviendo en su nueva mansión de Miami a miles de kilómetros de Gerard Piqué y su novia Clara Chía. La cantante quiso pasar la página tras la polémica y mediática separación que tuvo con el exfutbolista. Los detalles de la mudanza de la colombiana llamaron la atención en las redes sociales y ahora la famosa volvió a acaparar el lente, debido a que se llevó un árbol desde España a los Estados Unidos. Así es, de un continente a otro. Insólito. En redes sociales se hizo viral una imagen que subió un fanático que pasaba por la casa de Shakira justo en el preciso momento en el que una grúa retiró uno de los árboles del jardín de la vivienda. La imagen iba acompañada del siguiente escrito. Shakira mandando a quitar un árbol de la casa de Barcelona para llevárselo a Miami. Es lo más random que verás hoy. Debe tener un gran significado para ella. Ahora, todos se preguntarán, ¿qué significado tiene el árbol para tomar la decisión de arrancarlo y llevárselas de un nuevo hogar? La primera es que el árbol no es una planta cualquiera. No, no, no. La misma Shakira lo plantó en el Líbano, un bosque de los héroes de Dios, tierra de su abuela, por lo que es uno de sus tesoros más preciados y es por eso que habría tomado la decisión de llevárselo con ella. Otra de las teorías es que el árbol lo recibió en honor a su herencia libanesa y lo sembró ahí cuando él apenas era una rama. Otro contexto de lo que significa para ella el árbol es que a veces algunas madres, cuando nacen sus hijos, siembran un árbol para que crezca igual que sus retoños. Quizás este podría ser el poderoso motivo por el que decidió llevárselo, ya que para ella no solo lo material tiene valor. La imagen que acumula miles de likes tiene algunos comentarios como la de un fan que dice, ¿Y qué? Es el árbol donde en sus buenas épocas se sentaba Shakira con la suegra y Piqué a tomar café y charlar. Hace unas horas un medio español dio a conocer que William Bebarak, Chadid y Nidia del Carmen Ripoll ya no se encuentran en España, por lo que podrían estar al lado de su hija. ¿Y tú qué opinas? ¿También te llevas hasta tus plantas cuando te mudas? Respóndenos en los comentarios que nosotros siempre te leemos. Espérate, no te vayas sin antes ver por qué le dicen vieja carroñera a Marie Claire Harp, actual novia de José Manuel Figueroa. ¿Te lo perdiste? Quédate al siguiente video.